PJC y esto es Rome 2 Total War y estamos aquí en la serie de Por la Gloria de Esparta y bueno, tengo que contaros una cosilla y es que estoy grabando de forma diferente no sé si apreciaréis el cambio, espero que no porque si lo apreciáis para mal, pues no está bien, estaría mal así que nada, vamos a ver el cambio es el siguiente, ahora en vez de estar grabando en formato AVI estoy grabando en MP4 con un modelo NVIDIA, no sé qué raro eso que hace, que me consuma en vez de que me ocupe los vídeos 20 GB o 22, 24 o incluso 26 GB me ocupe muy poco, o sea, me ocupe en 4 GB, ¿entendéis? lo cual está genial, ¿por qué? porque entonces no tendría que editar los vídeos por lo que os tendríais que comer las pantallas de carga de los combates pero me facilitaría bastante el tener que subirlo más que nada porque perdería la exportación perdería también el tener que buscar esas partes o sea, tragarme el vídeo de nuevo casi completo y también lo de la exportación, ¿no? o sea, tanto el poner el archivo en el programa editor como luego al editarlo que perdería un tiempo también cortando los trozos y demás y buscándolo sobre todo y el exportar ese vídeo en cuestión y luego encima subirlo al YouTube que el subirlo prácticamente sería lo mismo, ¿no? que si no hago lo otro así que creo que merecería la pena por mi parte pero bueno de todas formas vamos a ver aquí teníamos un ejército bastante notable y aquí, ¿qué pasa? aquí, bueno, estamos haciendo esto, esto no, esto tampoco y vale, lo que queríamos era irnos, era alargarnos fijaos, estamos en 44 y estamos subiendo en 23 lo que significa que si nos alargamos a lo mejor estos 23 bajan a 11 o 12 pero estará bien aún así también íbamos a poner aquí íbamos a reclutar fuerza a un general y lo que pasó es que se nos murió el general que pusimos, la verdad a ver si esto carga a ir más rápido que creo que no porque cuando, cada vez que pongo el juego pues tarda la misma vida en cargar pero bueno este me cuesta cero pero creo que este tío es que es más viejo ¿no? y que van saliendo gente nueva la verdad es que no lo sé mira, me puedo mover por el mapa y todo eso está bien podría minimizarlo ¡oh! ¡genial! genial, vale, pues perfecto seguimos entonces, ¿no? vale, esto está bien por aquí, vale quería ir a Pérgamo y a Éfeso y bueno, pues a Cide pues lo vamos a dejar tranquilo que bien está ¿y por qué quiero ir a Pérgamo y Éfeso? porque si os fijáis Asia sería Éfeso, Rodas que ya la tenemos Pesino y Pérgamo Pesino la verdad es que no sé dónde está ahí está, está aquí lo iba a decir debería estar por aquí por lógica porque tampoco puede estar muy alejada y si esta no es y esta tampoco o está por aquí que no está así que la única posibilidad es esta, ¿no? así que bueno seguirá cargando esto así que tranquilidad y bien Esparta como veis está en más 14 así que muy bien también la comida como vemos está en 15 pero por parte griega no sé si está está en 8 por parte Macedonia está en 4 pues habría que aumentarla pero ya está en ello fijaos no, no está en ello aquí estaría en ello ¿no? aquí sí estaría en ello aumentaría a 6 en alimentos o sea de 3 pasaría a 6 y esto pasaría de no sé cuánto a... bueno aquí pone más 6 así que no sé yo eso muy bien ¿no? pero bueno esto está bien y esto eh eh a ver quita esto interesante es quitaría bastante alimentos quitaría bastante alimentos es lo único malo ¿no? y esto ¿eh? barrios pobres esto hay que convertirlo fuera fuera barrios pobres chaval esto me está quitando un montón ya decía yo chaval pella madre mía qué fallo más gordo ¿no? qué fallo más gordo fijaos esto me está quitando 6 de alimento y 6 al orden público madre mía y aún así estamos bastante bien en orden público ¿eh? también quería ir o sea aquí puse a un general nuevo general que se llama como pone aquí anacleto mejor eh mejor general gran no sé ya me inventaré algo pero bueno eh este general va a comandar alguna fuerza que irán a por epidamnos eh y voy a empezar ya a reclutar tenemos eh de dinero tampoco estamos muy contentos voy a pillar este turno a lo mejor para ver qué pasaba aquí porque fijaos aquí ya estamos en positivo en el capítulo anterior si os acordáis luchamos con los bárbaros de talis puede ser no sé quién estaban aquí ya no me acuerdo la verdad pero luchamos contra ellos que estaban medio muertos la verdad así que mucho verdad mucho verdad en fin eh la cosa es que ahora ya estamos en positivo eso es bueno lo único malo es que ya no nos vamos a poder mover de aquí así que lo que tenemos que hacer es lo primero lo primero ver aquí qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando el nene vale vale menos 4 en alimentos pero más más 4 en orden público esto es más importante y necesito 1800 vale esto es mucho más importante que otras cosas que estaba haciendo yo aquí y qué puedo quitar esto no esto bueno esto tampoco a ver esto tampoco mira esto podría mejorarlo podría mejorarlo y estaría bien mejorarlo son 1400 así que podría mejorarlo ahora mismo pero bueno vamos a mirar aquí antes y sí vamos a tener que mejorar eso así que nada vamos a mejorar qué es lo que era aquí vamos a mejorar esto que siempre dan cosas positivas así que nada tengo la lengua hoy un poco rara hablo un poco extraño hoy pero bueno más de lo habitual así que nada aquí el general ya lo estamos viendo a ver a ver a ver a ver y aquí el general no me dicen la edad no que eh me dicen la edad no o esto es nada no me dicen la edad descripción o esto es que está cargando todavía sí está cargando todavía los generales y tal 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 a la habilidad de los generales no pero que no me dicen la edad bueno pues vamos a pillar entonces al señor ese no ese de superman sino a este tío al que salga aquí que es este que costaba cero y no sé por qué ahora no me deja no hay dinero suficiente para nombrar un nuevo escolta amigo vale ya sé por qué no hay dinero porque vale este tío será el general vale pero en los escolta son los hoplitas y son 120 hoplitas por lo tanto me costarán pues un dinero ¿no? lo que suele costar un hoplita que es creo que más barato a mí en mi caso más barato bueno aquí justamente no puedo mirarlo vamos a ver aquí bueno aquí tampoco porque no tengo ningún hombre vamos a ver aquí si me deja o no me deja me dejará no tengo hoplita me cago en panini en fin da igual bueno y aquí aquí tampoco en fin finalizamos turno madre mía madre mía que descontrol pero bueno como veis ya esparta la verdad la serie de esparta me está gustando mucho sé que a lo mejor no es muy rápida que digamos pero joder más lenta es la otra serie que tengo que es de de los samuráis ¿cómo se llama? me cago en panini el camino del guerrero ¿no? que es la del shogun 2 esa es mucho pero mucho más lenta ¿eh? y en poco tiempo hemos avanzado más en esta que en la otra aunque en esta hemos necesitado también muchos turnos fijaos los hardeados me hablan y me dicen que acceso militar pues le voy a aceptar pero con unas condiciones porque ya voy a empezar a necesitar dinero y como ellos ya me lo han pedido unas cuantas veces lo de acceso militar pues vamos a a ver cómo están de dinero cauto y leal vale bueno está bien ¿no? que sean cauto y leal es que me caen muy bien los hardeados porque es una facción que me gusta mucho la verdad alianza defensiva no 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 nuclear está unirse declarar la guerra cancelar comercio pagos estaría bien exigirle un pago de mil por ejemplo si quiere entrar que claro su poder económico es débil pues vamos a ponérselo en quinientos ¿no? yo creo que que quinientos joder soy bastante bueno ¿no? han aceptado ahí me gusta podrían haber aceptado con cien pues posiblemente posiblemente ¿qué dice en nota este? reino odricio ojo ojo vale tratado de paz y encima me pagan dos mil cien pues vale 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 eh aceptamos no pasa nada tú quieres paz yo también ¿por qué? porque no me puedo mover la verdad es que no me puedo mover de donde estoy porque es que no tengo ejército disponible así que genial lo que entonces me me voy a concentrar un poquito más en luchar contra pérgamo y todo y todo esto bueno contra asia y mi comedia también y que también es de pérgamo de la facción pérgamo o sea está la ciudad ¿no? o la región pérgamo y luego la región sería asia ¿no? las provincias sería pérgamo sería bueno las provincias ya sabéis cuáles son ¿no? misión asignada ojo a ver investiga una tecnología de esta característica construcción obras públicas cuatro turnos o sea menos 15 los costes de construcción de todas las regiones está muy bien eso está muy bien está muy bien lo malo que ya tengo construido casi todo ¿no? pero bueno pero está muy bien ¿eh? vale pues nada categoría construcción pues vamos a hacerlo donde estaba aquí donde estaba aquí no me acuerdo ya tío aquí claro Pablo está ciego vale construcción supongo que será esta no estoy seguro será esta o no será uh mira si es esta 10 turnos 10 turnos pues va a ser que no compañero porque además no tenemos tantos turnos para hacerlo ¿no? no lo sé pero de momento no me interesa continuamos con esta que es estrategia ¿no? flexibilidad táctica flexibilidad es lo que yo necesitaría en serio que mal hablo estoy tengo como la boca no seca pero si no sé extraña extrañese más fijaos hemos aumentado 13 y eso es porque hemos destruido esto genial de 6 hemos subido a 13 y ahora podemos mejorarlo fijaos por ejemplo un acueducto subterráneo lo cual da crecimiento por turno y orden público que también es importante pero pero creo que aquí sería también muy importante pillarlo de los alimentos ¿no? a ver ¿cómo está esto de alimento? 10 ojo ojo tampoco es tan importante aquí vamos a recibir alimento no pero aquí aquí menos 1 de alimento tampoco pasa nada y aquí nada y aquí menos 4 en alimentos menos 4 en alimentos tenemos 4000 vale y aquí ¿qué? aquí ¿qué pasa? aquí ¿qué pasa? a la riqueza por manufactura industria esta podría ser interesante y estas también claro a ver capacidad de reclutamiento del ejército más 1 también estaría bien a ver a ver ¿qué es lo que hace? aquí lo vemos un poquito mejor como que genera ah no ahora se cambia ya perfecto y aquí vemos pues lo que podemos acceder más 1 la capacidad de reclutamiento de ejército coste de reparación 4 vale sí bla 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 y aquí fijaos ¿no? tendríamos el máximo que sería campo de tiradores lo cual me ofrece menos 4 en alimentos más 1 la capacidad de reclutamiento más día los daños tal tal aquí caballería más 10% de ataques de caballería cuerpo a cuerpo no estaría mal al ser reclutada ojo al dato y aquí coste ¿esto qué es? estratopedon muy bien estratopedon PJC nada da igual quería hacer aquí una gracia y no la he conseguido y esto colegio efébico que sería tal 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 la defensa de infantería cuerpo a cuerpo menos 4 alimentos sí lo único que veo yo aquí es que serían mucho menos alimentos es cierto es cierto que tendríamos más capacidad de de reclutamiento eso está bien pero tampoco me importa esperar a mí muchos turnos la verdad a ver cuánta capacidad tenemos ahora tenemos un montón ¿no? fijaos tenemos 4 unidades no nos hace falta tampoco eso así que nada vamos a mejorar otra cosa o vamos a construir otra cosa quiero ver esto de afuera porque creo que esto me puede dar mucho dinero si llegamos a construir todo y vamos a ver bueno ah vale vale ya va que quería que solamente podíamos pillar un camino o tomarlo vale coste si está en ruinas vale si está en ruinas nos costaría eso bien fijaos aquí que hay como diamantes coste de reparación no coste no no me interesa 200 más 5 y menos 2 al orden público por miseria y esto sería menos 8 menos 8 más 600 de dinero y 15% pero creo que no merece la pena creo que no merece la pena ojo en cambio esta en cambio esta aunque cueste bastante me da más 20% de riqueza por agricultura y por el comercio y esta me da menos 8% de tal y esta vale estas dos no las debería pillar porque me dan cosas negativas me dan bastante dinero pero me dan dinero una vez no no se mantendría seguramente supongo que esta será un poquito mejor no a ver y esto que tal vamos a pillarlo por qué no por qué no por qué no por qué no vamos a pillarlo y esto deberíamos pillarlo también pero había algo que teníamos que pillar y que era importante esto de momento lo vamos a pillar que nos dan comida aunque se vaya a lo que viene siendo el orden público pero luego el orden público lo podemos mejorar con esto no esto nos quita alimento bueno ya veremos ya veremos con qué es lo que hacemos tenemos 3000 y pico y podemos mejorar algo de aquí creo que era si esto no esto no era esto era no esto era no esto era tampoco entonces sería esto o era esto esto tampoco jolín que es lo que era a ver vámonos por aquí a rodas a ver si era por aquí a lo mejor era por aquí yo que no me fijo bien no creo que no era por aquí pero bueno aún así vamos a mejorar esto que son alimentos y esto quita alimentos así que justo además tres turnos justo 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 bien por otra parte por otra parte por otra parte aquí teníamos algo donde estábamos aquí sí aquí tenemos algo ah amigo esto era lo que teníamos que mejorar pues no esto es lo que tenemos que mejorar y podemos mejorar también podemos mejorar esto la pregunta es que mejoramos pues esto supongo que es más 7 al crecimiento en cambio este es caca o sea este en cambio es caca comparado con el otro lo que quiero decir así que ah amigo pero este no lo podemos pillar vale pues entonces nada entonces no hay más remedio que hacer este el cual nos quitará alimentos pero nos dará orden público bastante que es lo importante alimento tenemos cero pero es que es lo que hay es que tampoco podemos hacer mucho ahora mismo este vale esto que es lo que necesito entrenamiento de artillería naval cua chaval venga hombre ni de coña 23 turnos imposible y como ya sabéis pues el reino de Odricio ha querido firmar la paz con mucho dinerito a cambio que me han dado así que genial ¿por qué? porque ahora mismo pues no tenemos suficiente ejército para enfrentarnos a él más que nada porque tenemos que contener a la población que ya veis que está un poco un poquito un poquito malita así que bien 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 aquí podemos empezar a reclutar pero de momento no o si debería empezar a reclutar el que a ver que unidades tengo yo creo que honderos y lotas que no idiotas debería empezar caballería también y lo que no tengo son espartanos también puedo irme de conde o sea con este ejército irme a peya que ahí tendré mejores unidades ¿no? a ver que es lo que estamos haciendo aquí esto que es lo que me da esto no me da nada ah y amigo mío esto no lo hemos mejorado al final bueno lo mejoraremos en el siguiente turno en fin vamos a finalizar espérate y aquí que si bueno vamos a finalizar turno y ya en el siguiente vemos finalizamos turno y ya en el siguiente que es lo que haré vamos a pensar primero pillar eso de allí de lo que está de la provincia que está al lado de peya que no me acuerdo ahora mismo del nombre empezar a a ponernos barquitos o sea navíos en rodas para podernos ir a efeso ¿no? que mira por donde está aquí a efeso y a pérgamo y cargarnos pues lo que viene siendo la facción de pérgamo que estaría bastante bien pero para ello tendríamos que pillar tres provincias que bueno están es complicado porque es que aparte de pillar las provincias luego tenemos que mantener esas provincias ¿no? sobre todo a la gente que la ocupa así que eso es lo más complicado creo en fin llevamos ya unos 20 minutitos casi me choco golpeo la mesa sin querer pero bueno así que vamos a ver personaje especial gana notoriedad Perse de Perseo infamia menos 5 la influencia hay que tomar una decisión ¿vale? pues vamos a tomar la decisión Perse que es una chica Persea un oponente político ha capturado a nuestra esclava Atracia la mujer ha sido una trabajadora de confianza en nuestra casa durante muchos años y lo sabe todo de nuestra familia esa gente planea usar la información para destruirnos ¿vale? pero matarla matarla sería algo despiadado cosa que también sería de la época y algo seguro ¿no? pero volverla a comprar volverla a comprar a ver un oponente vamos a leer bien la mujer ha sido no un oponente político ha capturado a una esclava Atracia ha capturada o sea ha capturado es que si la ha capturado deberíamos matar no a la esclava sino al político que la ha capturado ¿no? y mucho menos tendríamos que pagarle para que nos la devuelva es más la deberíamos la deberíamos obtener o sea quitársela y encima pues ponerle una sanción o matarlo y aquí lo de resignarte es dejar que ocurran las cosas y esto ¿no? es que esto es que ¿qué hacemos? matarla se va a enfadar el público mira vamos volverla a comprar es que no quiero gastar dinero pero venga vamos a volverla a comprar esto a lo mejor favorece al público y a lo mejor mejor o debería mejorar pero veis es que voy empeorando es que no sé qué hacer subestimado a lo mejor tengo que ser más más malo ¿no? me están subestimando claro claro ese es el problema ¿no? ese tiene que ser el problema en fin vamos a lo que vamos vamos a pillar ya unidades porque fijaos 91-21 en el siguiente turno vamos a estar White del Paraguay y vamos a empezar a reclutar una fuerza este es amigo-enemigo este no es nada en fin vamos a pillar a Nico Strato le ponemos vaya los nombres a Zeix o a Calistos Calisto ¿sabes que Calisto es una diosa del mar? Calisto sí, creo que es una diosa ¿no? en Piratas del Caribe era una diosa del mar así que venga Calisto está bien restablecer legado revive el nombre de uno de tus ejércitos derrotados oh, qué guay qué guay, ¿no? no, no, no pero este no ahora mismo no lo vamos a hacer porque lo que tenemos que hacer es pillar esto nos cuesta cero así que es gratis ¿no? reclutamos ahí está y ahora deberíamos montar hola ¿montas? a ver, a ver que se buguea ¿no? ya sabéis que esto se buguea me cago en todo ¿te quieren montar o algo o qué? ah, ahora ahora sí, vale que a lo mejor tendría que haber entrado aquí ¿y qué pasa aquí? no puedo perdón ahora no puedo ir para acá o algo o qué a ver, me cago en todo opciones de reclutamiento no, no, no esto me da muy mala espina en todo esto bueno, de momento vamos bien menos siete vale, vale vamos a reclutar a otra persona reclutar fuerzas vamos a reclutar al incostrato que parece buen personaje y reunimos ejércitos reclutar y que se venga para acá menos cuatro por lo menos algo es algo y después vamos a tener esto que es más crecimiento público y bueno vamos esperemos en el siguiente turno en los siguientes dos turnos a lo mejor tengo que volverme a lo mejor tengo que volverme porque tampoco quiero también podemos hacer otra cosa que no sé si la tengo hecha o no que es ah, quitar los impuestos claro que tenía quitado los impuestos vale no le voy a poner los impuestos ahora o si no se me va a poner peor la peña así que lo dejamos como está y aquí ¿qué tenemos que hacer? tenemos que hacer algo que era mejorar esto necesitamos comida lo sé bueno tampoco necesitamos mucha comida porque aquí ya me va a dar comida y aquí bueno no sé no sé yo creo que lo suyo sería yo yo ¿sabéis lo que hago? yo opto un poquito más por lo que viene siendo el orden público ¿por qué Pablo? ¿por qué? porque luego podré subir los impuestos simplemente por eso una visión de futuro ¿vale? a ver este que se ponga aquí tan tranquilo y que vaya empezando a reclutar ahora ya sí vamos a empezar a reclutar aunque no tengamos mucho pero vamos a reclutar primero cuatro henderos cuatro de caballería y luego pues no sé o plitas perieco supongo o piqueros ¿qué deberíamos? no yo es que a mí me gustan más los plitas lo que pasa es que los piqueros bueno los piqueros ojo ataque cuerpo a cuerpo es mayor pero la defensa a ver 24 y esto es 55 no 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 prefiero que tengan más defensa cuerpo a cuerpo al final es lo que aguantarán y mis henderos pues llegarán a exterminarlos a todos así que nada ya tenemos eso por un lado y esto como está esto está mejorando poco a poco la verdad pero está mejorando y necesito un excedente de 5 eso como lo veo tío un excedente de 5 eso como lo veo tío el excedente ese es raro seguridad tal ingresos tal el excedente ese no lo veo el excedente no se referirá a este numerito de aquí esto es lo que tiene que ser la felicidad simplemente la verdad es que no lo sé pero bueno y aquí que podemos hacer aquí tampoco podremos hacer esto porque necesito 5 navisos que pasa con navisos esto que es esto que es lo que es tío claro yo es que yo soy tonto yo es que en navisos no he estado mejorando nada porque soy tonto perdido y ahora no tengo dinero mina atrinchedara atrinchedar atrinche joder pablo atrincherada pero esto no sé si me interesa o no si no pero me quita alimentos y esto como lo puedo mejorar esto directamente no se puede mejorar pues nada esto se vaya lo que pasa es que afecta al orden público tío estamos teniendo problemillas estamos teniendo problemillas vale pues nada me esperaré al siguiente turno y ya está es que tampoco puedo hacer mucho más no digo yo no puedo hacer mucho más vamos a esperar al siguiente turno y ya está madre mía son todos inconvenientes cuando llegaremos a italia cuando llegaremos a llegar a enfrentarnos a roma a la poderosa roma o a egipto o a yo que sé a cartago que está en el otro lado masajita rosenano vale pues no sé muy bien qué hacer estoy pensando ahora mismo bueno sí sé qué hacer pero estoy pensando en lo último que hemos hecho supongo que tendré que desmantelarlo y construir cosas nuevas supongo supongo no voy a poder pillar ahora reclutar caballería más que nada no me merece la pena hacerlo ya 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 porque perdería dinero una muerte noble a ver de quién cojones flexibilidad táctica vale genial investigación actual vamos a verla bueno vamos a causa no me lo creo pancracio tío pancracio nuestro amigo que parecía un crustáceo este tío era la leche ojo ojo la revelación ahora mismo de la gente que están ahí arriba ojo al dato vamos a fijarnos a ver no nos podemos mover no me cago en panini bueno pues a quién ponemos tío y si ah vale es que ahora mismo está este tío porque si cineas seis cineas seis le polemo no me gusta este ni de coña cineas cineas os gusta más cineas parece que tiene mejor pinta gerontes que son los gerontes vale vamos a poner a cx que parece mejor por lo de los gerontes la palabra de un esclavo tras pagar una gran suma ojo una gran suma para que la muchacha volviera se hizo patente que sabía demasiado debía morir lo sabía lo sabía si es que tenía que haber muerto influencia más treinta gerontes a ver vamos a ver cómo ha cambiado el asunto política oh vale al final ha muerto pero si lo hubiésemos matado desde el principio habría aumentado más todavía no es lo que creo no finalmente habría menos porque si la hubiésemos dejado normal seguiría viva y nos bajaría todavía más los gerontes creo no yo lo veo así pero bueno creo que los gerontes tampoco deben estar ni muy arriba ni muy abajo como están ahora pero bueno mucha valia por esto voy a ir dentro de poquito dentro de poquito bien esto como dije no puedo mejorarlos y esto vamos a ver qué pasa aquí fijaos bueno 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 tampoco está tan mal tampoco están tan mal y esto aquí que podemos hacer marcha forzado claro ahora mismo no tenemos casi nada protege un asuntamiento de su atacante y ayuda a mantener controlada la población mató al orden público por los personajes especiales y matía la moral de todas las unidades vale pues lo tenemos supongo en el turno siguiente furtirá efecto ¿no? creo y esto a ver qué hacemos con esto vale mató al crecimiento por turno eso está bien pero es que aquí me pone un triángulo este edificio no está disponible para tu facción seguramente no te beneficiará de su ventaja vale pues venga vamos a quitarlo porque si pillamos asentamiento mina atrincherada esta mina lo que hacía era esto y esto no me convencía del todo ¿no? ganaba dinero pero no me convencía del todo si yo creo que no vamos a destruirlo todo y ya está en el siguiente turno lo veremos tenía que haberlo destruido en el turno anterior pero pero bueno no es lo que hay en fin no pasa nada bien aquí esto está tranquilo por aquí por aquí por aquí que tenemos por aquí también está wow esto podemos mejorarlo criadores de caballo lo cual quitará alimentos y mató al crecimiento por turno que estará bien y tenemos bastantes alimentos así que venga vamos a ello y aquí se estará construyendo lo que viene siendo esto que nos da orden público esto nos da alimentos y esto nos da orden público y esto nos quita alimentos muy bien por otra parte esto ya se ha construido sí y esto está bien también también bien y esto que pasa también bien también 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 y esto está en proceso perfecto por otra parte aquí también tenemos hecho prácticamente todo aquí vamos a obtener alimentos los cuales se me van a ir por aquí así que no pasa nada bien lo único que pasa es que estos están en menos 2 y eso no mola pero tengo ganas de llegar también a F eso ya lo digo yo pero bueno vale nos bajamos perfecto y aquí nos vamos a volver a unir y a ver si esto está mejor lo ve han mejorado menos 1 ya digo yo bueno a lo mejor si tienen otro mejoran y es así vale vamos a ir a por ellos ya no sea a ver podemos ir bueno no podemos ir de momento pero vamos a ir a por ellos y en el siguiente turno o en el siguiente vídeo los mataremos los machacaremos los destruiremos vale y aquí que y aquí que compañeros este tío está ahí solito y estas unidades no me gustan esta facción es el rey nodricio ha cambiado de color o algo ah no era naranja vale están demasiado cerca no pensarán a lo mejor enfrentarse ellos decidieron la paz como me me ataquen por la retaguardia o algo van a sufrir y mucho no lo saben bien no lo saben bien en fin mientras tanto ahora que tengo algo de es que no tengo nada de dinero en verdad bueno tengo lo suficiente para reclutar lo que viene siendo oplitas oplitas espartanos guay 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 no las había visto es que no estaban no no estaban porque antes estaban estos sonderos y estos arqueros y ahora no están y creo que han aparecido nuevas cosas como esta caballería y eso es por algo eso ha sido por algo y no sé por qué a lo mejor por megapolis a lo mejor puede ser seguramente ¿no? en fin pues no podemos hacer nada o si si vamos a pillar caballería y así ganamos un turnito si yo creo que bueno ¿cuánto cuesta la caballería de mantener? tanto y esto tanto es lo mismo ¿no? vale pues pillamos algo de caballería y finalizamos terreno si no si 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 ya queda poquito ya queda uy aquí a lo mejor la he liado porque el general a lo mejor está en paso rápido creo que no creo que no pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede y lo dejaré por aquí y veré qué tal la grabación a ver si convence o no me convence porque quería comprobarla oh vale pues perfecto no lo vamos a dejar aquí vamos a hacer esta batalla y la vamos a hacer del tirón y esto está muy muy ganado fijaos madre mía esto va a ser unas risas dentro de lo que cabe ¿no? así que ojo espérate que vienen aliados bastante aliados somos 1900 contra 2300 así que bueno somos 2000 contra 1300 y son mucho peores así que nada libramos la batalla y mientras ahí fue y todo así que venga vamos allá y mientras tanto voy a ver un poquito de agua mientras vosotros leéis esto o veis las unidades y demás y mientras tanto yo también las veo el agua se me ha puesto un poco cadenturria no está muy fresquita pero bueno fiel de Atenea contra los hijos de smertrius smertrius madre mía con un nombre estamos en un bosque lo cual no me gusta nada y sobre todo no me gusta más que nada porque primero tendremos más lentitud todavía si cabe tendremos menos maniobrabilidad con la caballería se nos ocultará muy bien los galáceos y encima pues mis honderos y mis jabalineros o sea mi proyectil no llegará a a acertar tanto ¿no? a tener tanto porcentaje de aciertos ¿por qué? porque la mitad darán en los árboles y demás wow chaval que chulo que chulo vale pues comenzamos así lloviendo yo por mi encantado le he dado a comenzar y la he liado tío la he liado la he liado pero bastante la he liado no sé por qué se me ha ido la olla tío se me ha ido la olla pero completamente vienen refuerzos enemigos ¿por dónde vienen? no los veo no se ve en el minimapa bueno da igual vamos a empezar a no me gusta esto ni un pelo tío vale vamos a agrupar de todas formas vamos a agrupar y vamos a intentar estamos en en desventaja técnicamente pero bueno vamos a agrupar también vamos a evitar esto y vámonos para allá vámonos para allá y con la caballería igual la caballería va a venir por el lado derecho es que tampoco me convence mucho porque claro pueden salir por cualquier parte los contrarios ¿no? pero bueno la verdad es que con la lluvia se ve genial se ve genial fijaos los escudos como ya os digo me encantan estos se están ocultando y estos parece que también se ocultan ah me cago en panini encima que los quería ver encima vale pues vamos oh y aquí tenemos otras dos unidades que se me han olvidado que van aquí por el flanco izquierdo la 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 esto va a ser una paliza para ellos o sea voy a darles una paliza vale 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 aquí van a aparecer ahora espero mi caballería está por aquí vale vale vamos a darle un poquito a velocity si no esto va a tardar mucho también en llegar y demás aunque me encanta como se van moviendo las tropas y tal fijaos chaval que flipa me encanta me encanta eso sí tengo que decir que como que me va mejor menos lagueado el juego al grabar de esta forma pero bueno ya han llegado las unidades ahora lo único que tenemos que avanzar o sea lo único que tenemos que hacer es avanzar y vamos a avanzar poquito a poco una cosa así pero andando excepto estos dos que van a ir corriendo para que se pongan a altura más que nada así que bien bastante bien todavía están en la colina no se les ve muy bien porque claro esto es todo en plan bosquecillos y tal y están ocultados pero bueno ya saldrán ya saldrán ante este cacho de ejército tendrán que salir tendrán que salir mierda jeje a ver por aquí fijaos estos son los honderos que andan un poquito más rapillo y han descubierto unidades genial está como muy silencioso ¿no? ojo 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 chaval ojo 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 vale esto ya está bien y por aquí voy a meter la caballería por la retaguardia y a este también por aquí y vamos a ver qué hacemos vamos a ver qué hacemos aquí atacar y aquí a proseguir y estos dos que no vengan es lo único que podemos hacer de momento este tío que se vaya para acá y estos tíos que se vayan más para acá si cabe es más este que también ataque y con dos de caballería creo que me valdrá a ver al final qué estamos haciendo tú bien me mola este que venga ya aquí a la carga y esto están dándole por la retaguardia pero de momento bien y estos también están yendo bien vamos a quitar esto y vamos a empezar a darles cañita y estos de momento este sí debería ponerse así y este también y estos deberían ponerse por aquí a ver si llegamos a a ponernos la verdad y estos de mientras pues nada por aquí este que cargue contra estos y estos que carguen contra estos y esto pues nada estos que sigan aquí luchando contra estos otros y estos que de momento pues nada mantengan mantengan estos van a ir pillando estos vienen por la retaguardia ojo aquí ojo aquí que se nos complica todo un poquillo pero tampoco mucho tampoco mucho estos ya están muertos así que vamos a ver si nos cargamos esta unidad cuanto antes y si no a las de atrás vale y así apoyamos con estas otras estos se van a ir ya aunque deberíamos haber cargado contra ellas pero bueno al final deberíamos haber cargado contra ellas pero bueno no pasa nada fijaos como se moraliza todo el séquito así que nada vamos a ir a por ellas estos van a ir para adelante y estos también van a ir para adelante y estos pues es que no tienen otra cosa que hacer esta caballería va a seguir contra esta y por aquí tenía más caballería que era esta que se va a ir a por ellos mientras que estos siguen y rodeando por favor rodeando estos también que vengan por aquí detrás esta caballería que vaya a por estos de aquí y que no que no queden que no queden vivos que no queden vivos mientras tanto lógicamente aquí lo estamos haciendo bien más o menos vale ahí taponamos 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 bien 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 lo hemos hecho bien más o menos y aquí igual vale por aquí mientras tanto entramos por aquí por este ancho si señor y bien bastante bien mientras tanto estos otros o este mejor dicho disparamos aquí y estos dos que vengan aquí y estos venga para acá rápido mientras tanto estos son arqueros también honderos siga por ellos perfecto perfecto esto ya tiene un poquito más de chicha todo esto es una carga por aquí por la retaguardia y esto por el flanco y que intenten rodear o algo oh yeah genial y esto que vayan a por estos libertos de leva espero que se los carguen cuántos son son 51 espero que con la carga podamos contra ellos aunque tienen jabalina que es lo que iba a decir que creo que tenían jabalina 32 espero que pierdan y es más a ver si con una con unos jabalinazos ahora mismo pues pierden a ver estos que vayan a por estos y estos que vayan a por estos también y estos que nada que sigan por aquí y estos también que sigan por aquí y estos que sigan por aquí venga 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 corriendo 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 estos atalando ahí y estos pues nada que se vengan para acá estos que se vengan para acá y estos que se vengan para acá mientras que estos atacan aquí perfecto mientras tanto esta caballería que no está haciendo nada podría ir a por ah no 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 es caballería es vale tenía que ir a caballería pero no estos que vayan a ponerse aquí y estos que vayan a ponerse bueno no estos son mejores no ah no son los mismos vale pues nada estos que vayan a por estos y estos también que vayan a por esto y estos a por esto y estos ya van tarde pero que también vayan a por estos y continuamos continuamos ¿por qué? porque todavía hay enemigos que matar hay muchos enemigos que matar todavía así que nada estos a por estos y estos a por estos todos los quitamos de forma esta ordenada se la quitamos y ya está bien más caballería la caballería esta no sé no esto no es caballería esto sí es caballería y no sé por dónde se están yendo las otras unidades lo que sé es que tenemos que ir a por ellos así que nada vamos a darle fuerte flojo y por aquí no veo más unidades contrarias supongo estarán huyendo supongo estarán huyendo por aquí o algo sí yo creo que sí así que nada no podemos hacer mucho más a lo mejor intentar atacar aquí y con estas otras unidades pues estas pararlas pararlas porque no están ayudando no están haciendo ya más nada en cambio esta caballería sí que está haciendo y lo podemos poner un poquito más rápido para intentar que se haga algunas bajas más fijaos las bajas que tienen 180 y algo y ahora 100 200 o sea y estos también pueden parar tranquilos podéis parar vale ya están ya han muerto no 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 han muerto todavía no han muerto todavía aquí quedan y fijaos todavía seguimos disparando cuántos han hecho estos 134 que tampoco están nada mal y estos se siguen haciendo que ojo 220 ya chaval flip pas fijaos como van cayendo y como os digo es que me va a 30 frames y esto está estupendo 30 29 no baja de ahí tío a ver si baja sí ahora 28 sabía que iba a bajar en fin parece que ya parece que ya no aquí hay más unidades vamos a exterminarlas a todas chaval aunque no nos va a dar tiempo no no nos va a dar tiempo de llegar no nos va a dar tiempo de llegar qué lástima en fin lo dejamos aquí madre mía abandonamos batalla finalizamos podríamos guardar la repetición pero la verdad es que no merece la pena y como veis hemos perdido solamente bueno solamente ojo son bastantes unidades que hemos perdido entre ellas pues los hoplitas periecos se llaman creo que sí no lanceros periecos no creo que sí no 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 me acuerdo el nombre pero hemos perdido esa unidad ahora la veremos creo ahora podremos ver el nombre hemos perdido esas dos unidades pero bueno esas dos unidades que son de 120 cada una por lo tanto ya van 240 y luego hemos perdido unos poquitos de aquí otros poquitos de aquí etc el general siempre es el que menos se hace porque siempre lo tengo más desguardado y nunca lo pongo a atacar tanto pero joder fijaos la caballería la caballería se me hincha se me hincha la caballería pero un montón mira 322 200 238 es que es una brutalidad y ojo los arqueros tampoco se quedan nada atrás fijaos 137 los otros un poquito menos 35 34 aún así pero no la batalla más o menos que ha sido rápida tampoco están nada mal y joder los hoplitas como siempre cumpliendo este tío apenas ha muerto cuánto habrán muerto de esta unidad 10 y se han hecho 48 de esta unidad cuánto han muerto 20 o 30 como mucho y se han hecho 80 y de estos cuánto han muerto 60 como mucho y se han hecho 140 que siempre se hacen el doble y fijaos este que habrán muerto como 7 8 o menos de 10 y se han hecho 114 que flipan así que bastante bestia bastante bestia igual como este que no ha muerto ni uno y es el que más más se ha hecho en fin también por perseguirlo creo que este ha sido el que ha perseguido al final creo creo que sí pero bueno y los otros fijaos los honderos no se han hecho nada el lancero este tampoco el achero este tampoco ha podido hacer prácticamente nada los lanceros tampoco y los espadachines pues casi que nada o algunos 50 pero nada siguen vivos siguen vivos fijaos todas las unidades que le hemos inutilizado yo me han inutilizado una esta no me la han llegado a inutilizar del todo una lástima que estos hoplitas periecos al final no me equivocaba hoplitas periecos pues hayan muerto todos es una lástima porque fijaos tenían ya 3 de rango pero bueno fijaos que suben todas las unidades sube el general creo que este es el general por lo tanto es genial sube este tío sube este sube este la caballería sube entera y bueno el único hondero que sube es este o escaramuzadoras ¿no? de gordo vale guay 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 así que vamos vamos a matar a los prisioneros como siempre ellos huyen y en el siguiente vídeo pues iremos a efeso y nada en el siguiente vídeo pues grabaré con la grabación normal con la que llevo grabando siempre y ahora que estoy viendo más o menos como me va el juego y demás pues veré la diferencia la verdad ya os digo que la grabación total de este gameplay serán de 6 gigas como mucho o 5 si son de tanto si son de 4 gigas o más creo que voy a tenerlos que editar de todas formas porque tengo que reducir el nivel ese y aunque me lleve 2 horas editarlo y tal o 3 horas creo que merece la pena porque claro es que subir a mi 2 gigas me tarda 5 horas por lo tanto si me ahorro esos 2 gigas viene bien ¿no? son 5 horas que me ahorro se han roto la alianza entre estas facciones Egipto y Celeucida ¿vale? Celeucida no está siendo muy buenos amigos ¿eh? incrementar rango lo que ellos decían ¿no? Ganímedes madre mía Ganímedes que gran señor bueno no Ganímedes que grande Ardiaeos contra ojo paz negociada amigo los Ardiaeos están haciendo las paces con todo el mundo aceptamos y ya está bien vamos a mejorar a nuestro amigo Ganímedes y fijaos tenemos aquí para mejorar bueno podemos mejorar no no podemos mejorar esto pero esto si Marina que no nos interesa Estratega tampoco esto tampoco y esto tampoco mucho la verdad vamos a ver vamos a ver un momentito lo de comandante a ver si esto carga de forma rápida que parece que sí y fijaos aquí también tenemos más mensaje informe de construcción sé que todo se expande lo cual es importante y fijaos comandante nivel 1 tal nivel 2 porquería nivel 4 porquería vale o sea ya sabemos que este no ah pero claro sería no 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 entonces es obligatoriamente este este mucho mejor perfecto pues nada ya además ya le he dado así que ya no hay vuelta atrás así que nada lo vamos a dejar aquí que prácticamente ya se ha guardado ¿no? al finalizar turno siempre se guarda la partida lo voy a dejar aquí que ahora mismo me va a 19 frames 22 20 no sé por qué un poco extraño ¿no? un poquito extraño la verdad pero bueno vamos a quitar esto y ya está así que nada espero que os haya gustado como siempre me despido aquí y espero que no se haya notado mucho la diferencia de grabación yo creo que no se nota nada ¿eh? porque he estado probándola con un vídeo del Rome 2 con una partida y fijándome en las unidades y demás la misma partida en todo solamente con distintamente grabada y la diferencia es no es que sea mínima es que yo no la aprecio yo no noto la diferencia no sé si a lo mejor ahora si la noto pero yo en ese vídeo no la noté en fin espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós chau chau chau